Durango blindará carreteras pendientes. El gobernador Esteban Villegas enumeró los proyectos que la actual administración federal ya no realizará y que buscará que el próximo presidente o presidenta de México retome y haga estas obras. Sí, hablamos de la carretera Durango-Parral, que se quedó pendiente, de la Canatlán Nuevo Ideal, que va hasta Guanaceví, que también fue un anuncio y que quedó pendiente. Y lo único que buscamos en ellas, porque ya nos dijeron que seguramente ya en los meses que les quedan es difícil, es que no nos vayan a quitar el registro en Hacienda, para que entrando la próxima administración rápido podamos hacer este tipo de obras. En la supercarretera hablamos de la concesión del ferrocarril Durango-Mazatlán, que el presidente planteó conmigo en lo corto, y que la idea es buscar la forma de hacer ya el proyecto. Es un proyecto que cuesta alrededor de 14 mil millones de pesos. La idea es que fuera privado, porque seguramente el gobierno sería mucho dinero para poderlo impulsar. Pero estamos en varios proyectos grandes, traemos también una concesión que quisiéramos lograr de la carretera Cuencame-Zacatecas, que ese tramo es muy transitado, hay mucho accidente y pasa camión de carga pesada por este lugar. Entonces, platicamos varias cosas, a ver si ya inauguran la carretera Los Herreras-Tamazula, y que la parte que es del Estado, pues se pueda hacer federal también, para que se le pueda estar dando mantenimiento de manera constante, y lograr que la carretera mezquital Nayarit, que es la que cruza prácticamente toda la zona indígena, pues también la pudiéramos hacer federal, para que año con año le estuvieran generando recursos de mantenimiento. ¡Gracias!